Pese a tratarse de un menor de 14 años, el sospechoso del tiroteo en la escuela Appalachian Winder, Georgia, ha sido procesado como un adulto y será judicializado por el homicidio de cuatro personas, entre ellos dos estudiantes de su misma edad, Mason Shermanhorn y Christian Angulo. La hermana de Angulo abrió una cuenta para recolectar 30 mil dólares y cubrir los gastos funerarios. A la tarde de este jueves, cerca de 2 mil donaciones se habían registrado y el monto superaba los 69 mil dólares. El sospechoso fue transferido este jueves al Centro de Detención Juvenil de Gainesville a la espera de ser presentado ante un juez. Una vez encontraron al sujeto, este se entregó inmediatamente a los oficiales y fue detenido. Según información del FBI, en mayo de 2023, el sospechoso y su padre fueron entrevistados tras recibir información anónima sobre publicaciones con presuntas amenazas de tiroteo en una escuela del sector. El padre declaró que tenía armas de caza en su residencia, pero el sospechoso no tenía acceso a ellas sin supervisión. El sujeto negó haber hecho amenazas en línea. Según las autoridades, un nuevo sistema de seguridad fue implementado hace una semana en la escuela que fue blanco de ataques y este permitió una rápida reacción ante el incidente. Estudiantes de la escuela Apalachí narran su experiencia durante el primer tiroteo registrado, tras el regreso a clases y el número 45 en planteles educativos este año. Todos nos arrastrábamos por el suelo, empujábamos los escritorios, nos pusimos contra la pared, movimos los escritorios frente a nosotros, nos agachamos y esperamos a la policía. Hasta el momento, la Asociación Nacional del Rifle no se ha pronunciado sobre el incidente, el cual mantiene vigente el debate en torno al control de armas. Laura Sepúlveda, Voz de América.